Con respecto a la parte de los durmientes de hormigón o concreto, presentan características que en el medio y largo plazo parecieran mucho mejores, sin embargo estos durmientes si tienen un efecto negativo y noctivo en el medio ambiente, dado que para elaborar un durmiente de concreto se ocupan procesos industriales bastante dañinos, los cuales en un primer momento van a derivar en la generación de residuos realmente tóxicos, metales pesados que dado las características de los suelos de Quintana Roo y de toda la península de Yucatán, fácilmente se van a pepular a los mantos friáticos de la península, lo cual si va a tener un problema bastante serio en cuanto a la disponibilidad de agua y que en la mediana o largo plazo va a generar problemas de salud pública, entonces esa es la verdad. Ahora, el durmiente que se realiza a partir de madera, de las maderas duras que se encuentran disponibles en Quintana Roo, es la mejor opción, dado que va a haber una derrama económica pero también al aprovechar la selva se va a conservar, porque se tiene la idea estigmatizada de los medios de comunicación, de algunas gentes, artistas, medios que si dicen no hay que tocar la selva, no hay que cortar un árbol porque lo vas a dañar y sin embargo si no la aprovechas, no la cuidas, que es lo que vas a tener, problemas de incendios forestales, cuestiones de plagas en la misma sepa, lo cual a través del tiempo te va a generar realmente una degradación. Y aquí lo que es bien importante señalar es que hay que reconocer el trabajo de las comunidades mayas que durante 30, 35 años y más tiempo han llevado manejos sustentables, que eso poco se dice, pero que hay que reconocerlo, que ahora que existe esa oportunidad para aprovecharlo, pues lo primero que se hace es decir, no hay que cortar ningún árbol, cuando el manejo que se realiza, pues viene todo establecido para que haya un aprovechamiento y no se va a cortar un árbol que va a dañar la selva. ¿Por qué? Porque la Semarnat se autoriza cada año una superficie de aprovechamiento, un volumen. Los datos que tenemos es que únicamente del 100% que se tiene para aprovechar, únicamente se está aprovechando en ejidos grandes el 30%. ¿Actualmente? Actualmente se está comercializando el 30% para ejidos grandes y para los ejidos pequeños prácticamente no se puede comercializar. ¿Por qué? Porque te tienen ciertas condiciones de cantidad, lo cual pues te limita a poder comercializar. ¿Cómo se está comercializando? 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 ¡Gracias por ver el video!